Violín Violín Vuelve a tocar Como en el dulce tiempo que pasó Violín En tus canciones Vuelve el ayer Con su milagro de ilusión Mi corazón Lo mismo que otros días Vuelve a sentir La magia del amor Y a revivir Pasadas alegrías Por el embrujo Emocional de tu Canción sentimental Te dels amores La magia del amor La maestra La maestra La maestra La maestra De la maestra La maestra Volve en tus canciones Violín Sentimental, vuelve a tocar esa canción inolvidable Violín, hoy que no está, quiero creer que estamos juntos como aquella vez Violín, vuelve a tocar como en el dulce tiempo que pasó Violín, en tu canción, vuelve el ayer con su milagro de ilusión Violín, vuelve a tocar como en el dulce tiempo que pasó Violín, vuelve el ayer con su milagro de ilusión Violín, vuelve a tocar como en el azahar